Te quiero confesar, que un arte así, ha sido lo más hermoso que me ha pasado en mi vida. Siempre serás la niña que me llena el alma, como un mar inquieto, como un mar en calma, siempre tan lejana como el horizonte. Gritando en el silencio tu nombre en mis labios, solo queda el eco de mi desengaño, sigo aquí en mi sueño de seguirte amando. Será, será como tú quieras, pero así será, si aún tengo que esperarte siete vidas más, me quedaré colgado de este sentimiento. Por amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo, será que tanto amor acaso está prohibido, y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada. Por amarte así, por amarte así, por amarte así, por amarte. Contando los segundos que pasan por verte, haciéndote culpable de mi propia suerte, llorando hasta despierto con hacerte mía. Será, será, será como tú quieras, pero así será, si aún tengo que esperarte siete vidas más, me quedaré colgado de este sentimiento. Por amarte así, por amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo, será que tanto amor acaso está prohibido, y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, 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 por amarte. Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte